El parto pretérmino, como los médicos lo llamamos, es al nacimiento de un bebé antes del tiempo esperado o en el cual debería de nacer. Normalmente la gestación dura aproximadamente 40 semanas. Estamos hablando de nueve meses y medio, diez meses lunares. Cuando un bebé debe de nacer es posterior a la semana 37 de la gestación, que es el tiempo en donde ya adquirió un adecuado peso, una concentración de grasa parda y todo para poder tener los nutrientes y sobrevivir más fácilmente y adaptarse al medio. Porque recordemos que el bebé dentro del útero, dentro del vientre materno, está a cierta temperatura, en líquido y obviamente recibiendo los nutrientes y el oxígeno mediante la circulación materna a través del cordón umbilical y de la placenta. Todos los nutrientes y todo el bebé dentro de la mamá no se preocupa por esas cosas. Entonces obviamente al nacimiento viene una adaptación a muchos cambios. El cambio del tipo de circulación, ya el bebé tiene que usar sus pulmones para respirar, para recibir el oxígeno y eliminar el CO2, el bióxido de carbono y muchos otros cambios que es un estrés. Estos cambios y este estrés, cuando son después de la semana 37 de la gestación, normalmente se realizan con mayor facilidad y sin ningún problema. Son los bebés sanos que nacen y que se van luego a luego con la mamá al cuarto y que tienen un peso adecuado y características que les permiten iniciar la lactancia de manera inmediata y sin ninguna dificultad. ¿Qué pasa cuando tenemos un parto prematuro? Bueno, son todos esos bebitos que van naciendo por alguna situación de causa por una enfermedad materna o por una enfermedad fetal que nacen antes de la semana 37. Esa sería nuestra definición. Vámonos a ver qué consecuencias trae esto para el bebé. Un bebé prematuro tiene problemas o dificultad para adaptarse, para respirar adecuadamente, para hacer ese intercambio gaseoso en sus pulmones. Tiene problemas para alimentarse de manera natural, a veces problemas para la deglución. Y claro, este problema del parto prematuro va a ser más grave mientras más temprana edad gestacional tenga el nacimiento. Estamos hablando de que hoy en día ya se puede, se ven partos prematuros de 25, 26 semanas que en condiciones muy especializadas en una terapia intensiva de alta especialidad pueden llegar a sobrevivir gracias a una invasión múltiple, sondas, ventiladores, un manejo muy aparatoso y drástico que hoy en día nos permite que estos bebés salgan adelante. Claro que no es gratis y no es un bajo costo. Todos estos tratamientos, estas terapias, un día de terapia intensiva tiene un costo altísimo que obviamente incluso los seguros más grandes se acaban. Y a nivel de la Secretaría de Salud evidentemente es un costo altísimo el que se paga por estos partos prematuros. La recomendación evidentemente es prevenir el parto prematuro y de esta manera lograr embarazos de término exitosos con un parto normal, con una buena adaptación al nacimiento por parte del bebé y sin necesidad de gastos y de riesgos porque los bebés con parto prematuro tienen mayor riesgo de complicaciones, complicaciones respiratorias, complicaciones de la digestión y de la alimentación y muchas otras complicaciones del desarrollo neurológico, de la vista y muchos otros problemas que traen como consecuencia estos otros tratamientos y sobre todo el parto prematuro. Una buena manera que tenemos nosotros para prevenir el parto prematuro es la identificación de problemas oportunos. ¿Qué problemas? Infecciones y deficiencias hormonales de manera oportuna. Hoy se sabe que tanto el estradiol como la progesterona son hormonas muy importantes desde la concepción, implantación y durante la gestación. Y detectándolas adecuadamente desde el inicio del embarazo y llevando un seguimiento de estas hormonas y una suplementación de estas hormonas acompañado de la detección de infecciones u otros problemas de manera oportuna, tenemos y logramos embarazos exitosos que llegan al nacimiento posterior a la semana 37 y de esta manera prevenimos el parto pretérmino, logrando bebés más sanos, mamás más sanas y un éxito perinatal oportuno.